Música Muy buenos días caballeros, bienvenidos a las tradiciones Muy buenos días Muy buenos días, ¿cómo está? Eh, ¿tú podías ayudarle caballero? Tengo una reserva para el día de hoy Ok, ¿no me detiene en cuenta? A nombre de Orlando Oscar Acosta Cornejo Ok, un momento, voy a verificar Ok Efectivamente caballero, usted tiene una reserva a cargo del señor Orlando Oscar Acosta Cornejo Permíteme su documento Sí, cómo no Ahí tiene Muchas gracias Si fuera tan amable, en esta cita de registro Usted tiene que llenar su nombre, apellido, nacionalidad, número de documento y firma Ok, gracias Muchas gracias Muy bien caballero, para corroborar, su check-in es el día de hoy, 14 de diciembre y su check-in es el día de hoy, 17 de diciembre Usted solicitó una habitación matrimonial y una habitación doble, para un total de 4 personas ¿Todo conforme caballero? Es conforme Muy bien caballero, ¿usted desea pagar algún adelanto? Yo hice un adelanto del 50% por internet Ah, ok, déjame verificar un momento por favor Sí, como no Sí, es correcto, usted ha hecho un pago del 50% Si usted desea, puede cancelarlo todo en este momento, o si no, pide el momento del check-in Prefiero el check-in Ah, ok, no hay problema Si usted desea, contamos con servicios adicionales, como son la lavandería También contamos con dos restaurantes Uno es el restaurant criollo, otro el restaurant marino Ambos están abiertos a partir de las 2 hasta las 6 de la noche También contamos con el servicio a la habitación Que usted lo puede solicitar a partir de las 7 de la mañana hasta las 8 y media de la mañana Y si desea algo más, puede llamar al número 0 Que es el de recepción Y ahí podemos llegar en lo que usted desea Muchas gracias Muy bien caballero Aquí tiene su tarjeta magnética para que pueda ingresar a su habitación Que tenga muy buenas tardes Ok, muchísimas gracias Muy amable Hola, bienvenido al Hotel Tradiciones Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿En qué podría ayudarlo, caballero? Tengo mi maleta en custodia Correcto, ¿me puede pasar su DNI, por favor? Por supuesto Ok, espéreme un momento Correcto, señor Usted se encuentra hospedado en la habitación 200 Aquí tiene su maleta y su llave Espera disfrutar su estadía Muchas gracias Señor, ¿cómo es posible que la habitación se encuentre suciada? Entiendo su fastidio, señor Por favor, tome asiento Déjenme cambiarle Hacerle un cambio de habitación Por una suite Por el inconveniente sucedido Yo tendré que pagar una adicional a esto No, no se preocupe, señor Esto va a cuenta del hotel Y usted seguirá pagando su misma tarifa Sin cargo extra Me brinda su llave, por favor, para hacer el intercambio Listo, señor Su nueva habitación es la 202 El botón al llevar a su maleta a su nueva habitación ¿Algo más en que lo pueda ayudar? No, nada más Bien, señor Le reitero nuevamente las disculpas del caso Y espero que disfrutes este día Sí, espero que no vuelva a pasar No se preocupe Eso no volverá a ocurrir Que tenga un buen día Igualmente ¡Gracias!